Muy buenos días, son las 11 de la mañana y vamos a empezar con este tutorial de defensa personal desde la Organización Mexicana de Karate Tradicional, Xotocara. Un placer como siempre, ayudarles con tips de defensa personal, con tips para su karate y todos los que les pueden ser útiles en esta situación de mucha inseguridad que estamos viviendo. Pronto tendremos los tutoriales en vivo y voy a tener el placer de poder guiarlos en persona. Hoy nos toca ver defensa contra Kushi, vamos a usar una invitación de un tanto japonés para evitar accidentes, esa que normalmente se usa como práctica. Nos acompaña Marco Manriquez, de profesión, una aclaración. En una confrontación con cuchillo o con arma blanca, vamos a salir cortados, es inevitable. Solamente en las películas el héroe sale sin rumbo al mundo. Es inevitable salir cortado al consejear, al tratar de desarmar. Lo mejor en este caso, si alguien nos quiere asaltar con un cuchillo, denle el dinero, denle el reloj, denle el celular, la llave, denle todo. Pero, si ya ven que la situación es diferente, que vienen a agredirnos, que vienen con intención de hacerles daño, entonces sí, hay que en este momento usar todo lo que uno sabe para poder preservar la vida. O morir peleando mínimamente. Estos son tips, son técnicas avanzadas de técnicas militares. Esto no es deportivo. Estas son técnicas que se usan en la milicia rusa, los SESPETNAS, las fuerzas especiales del ejército ruso. Tenemos desde 2013, capacitándonos, con un ex capitán de comandos de Alemania Oriental, que fue entrenado por los SESPETNAS. Y necesito aclarar que, no porque ven el video, ya tienen el manejo. Tienen que entrenarlo, tienen que repetirlo, esto tiene que hacerse hasta el cansancio. Y con alguien que los guíe. Aquí nada más les estamos dando una muestra de lo que pueden llegar a hacer ustedes. Pero es necesario entrenar, no hay otro. Bien, dicho lo anterior, vamos a ver un movimiento básico para cualquier técnica de defensa personal, que es como evadir. Normalmente, el ataque vendría, normalmente, si es un ataque de estocada, vendría en línea recta. Necesitamos evadir el golpe. No podemos tratar de desarmar al oponente sin evadir el golpe, sin salir de la línea de sangre. Bien, esto no se hace, por ejemplo, con los hombros, porque dejaría ahí todo el cuerpo. No se hace con los pies, porque pasa lo mismo. Este movimiento se hace con cadera. El pie de atrás, empuja fuertemente el piso y quiero caderno y salgo. Quiero caderno, de esta manera. Ante el ataque, quedará caderno y salir. Pero para eso necesitamos practicar y conocer bien el timing, el ritmo, el tiempo para poder hacerlo. Vamos a ver, vamos a ver los matos, vamos a ver algunas de las más comunes formas en que nos pueden agredir. Primero vamos a ver las estáticas, y luego ya veríamos las dinámicas o el movimiento. Normalmente, un asalto, le dan la amenaza, pero en un cajero automático, en la calle, nos vienen a saltar de esa manera para poder hacerlo. Muy bien. Todos los casos, empezar a hablar. Oye, tranquilo, espérate, no encuentro el dinero. Dame la chancha y estar lo más tranquilo posible. Hay dos posiciones, hay dos opciones. Normalmente, ante esta situación, uno tiende a levantar las manos. El asalto se puede decirle, baja las manos, porque no quiere que la demás gente se dé cuenta. Y el gramo primero, me impide levantar las manos. Entonces, le hablo, busco la manera y salgo. Y aquí, aquí tengo otra opción, la militar. Ahora, lo abrazo y le cajo el cocino. Hola, civil. Lo desalo, le pego con la espuñadura, lo golpeo y me voy. Vamos a ver esto en detalle. Empiezo a hablar, espero el momento, y en un momento dado, quiebro cadera. De esa manera ya salí de la línea de sangre. Tengo que entrar un poco, porque con mi brazo voy a golpear y sujetar a la altura de la muñeca, su mano. Para inmediatamente, con todo mi peso, devolverme. Pueden ver, aquí estoy haciéndole una manita de coche o una llave a la muñeca. Aquí puedo entrar con esta mano también. O, en el momento en que empiezo a moverla hacia acá, volverla en pie y tumbar. En la opción militar, salgo, detengo, me volteo. Y vean ustedes. Ahí le mando un abrazo a él. Y le devuelvo la obra. En la opción civil, salgo, detengo y desde aquí puedo empezar a hacer esto para desarmar. Llevarlo al piso. Por el puro dolor de la muñeca. Vamos a verlo de nuevo. Vamos aquí. No me permite levantar las manos, así que salgo, levanto y me devuelvo. Esto es bien importante. Normalmente me ha tocado en cursos que quieren hacer esto y de ahí ya querer desarmar. Todavía no han hecho nada. Aquí es cuando ya estoy aplicando dolores a la presión a la muñeca. Para poder, con mucho cuidado, muy sobre el arma, sobre el lomo y el costado, a desarmar. Nunca agarrar el filo, por obvias razones. Pero siempre, lo mejor es irme a la mano. Y aquí. Aquí lo hago que suelto. Se lo quito. Estoy aplicando presión con mi brazo y a la muñeca de esta manera. Ahí lo puedo derribar, lo puedo golpear. Ya tengo más opciones. Una vez más. Lo voy a llevar al piso. Lo desargo. Lo pateo, lo pateo, lo pateo y me voy. No usen el arma. No lo corten. No quieran. Que no se dejen llevar por la sangre caliente en ese momento. Es peor. Entonces, están cometiendo un delito. Bien. Eso sería cuando es la agresión por enfrente. Ahora, me permitió levantar las manos. No hay nadie. Es un callejón oscuro. Estamos en la calle. Básicamente es lo mismo. Pero en este caso, quiebro y voy a golpear hacia abajo. Y lo mismo. Y aquí tengo esto para derribar. Vamos de nuevo. Bien. Levanto las manos. Salgo y golpeo. Esto es simultáneo. Y me devuelvo. Y atrás. Atacando siempre la flexión, la articulación de la muñeca. Ahora, en caso de que sea por la espalda. Estoy en el cajero automático y siento la punta del cuchillo. Inmediatamente, mira, un rápido. Él va a decir, no me miren. No, ok. Pero ya alcancé a ver. Que es esta mano la que tiene el alma. En ese caso, hablar también. Hacer un poco de tiempo. Distraerlo. Y salir. Salir. Quiebro la cadera. Quiebro la cadera. Tapia la mano. Quiebro la cadera y ahí salí de la línea de sangre. Como pueden ver. Sigue con esa mano. Ok. Relajado. Tranquilo. Oye. Date cuenta. El dinero no tengo. Todo está adentro. Y rápidamente. Entra aquí y aquí. Y esa mano. Llevamos los detalles. Primero que nada. Quiebro. Y entro. Voy a meter mi hombro en su axila. Para levantar y tener control del brazo. Y control del arma. Ahí podría empezar a pegarle con la rodilla. O si ves. Aquí tenía el cajero automático. Al hacer ese movimiento. ¡Oh! Lo estoy estrellando. Contra el tablero metálico. Del cajero automático. Tomo control del brazo. Y hasta el piso. Desarmarlo. Y golpearlo. Patearlo. Irme de ahí. Claro. Le llevo mi cajero. De nuevo. En este caso. Es. Primero que nada. Quiebro y viento. Ahí puede entrar golpeando. O golpear a los bajos. A la cara. O indirectamente. Con la mano. Y por atrás. Yo no me agacho. Eso es un error muy común. Agacharme junto con él. Le dejo libre la mano. Si me levanto. Con mi mismo hombro estoy impidiendo. Que mueve el antebrazo. La de aquí. Ya es control. Acerca el fuente. Y empiezo. Lo derribo. O lo golpeo. Vamos a hacerlo despacio de nuevo. De aquí en el cajero. Siento. Tiebro. Dentro. Y bien levantado. Bien alto. Alto. No me agacho. Para poder controlar con mi hombro. Su antebrazo. Y de ahí ya tomo control de la mano. Luego que suelto. Eso sería por el frente. Y por la espalda. Otra situación más peligrosa es. Cuando nos ponen el cuchillo en el cuello. Y inmediatamente van a empezar a quitar nuestras cosas. Muy bien. En este caso. No es conveniente. Hacia adentro. O tratar de hacer esto. Porque va a cambiar la dirección. Y me va a cortar abajo. Yo mismo le estoy dando el momento. para que regrese y me corte. Si trato de agarrar la mano. Vamos a forcejear. Y aquí me puede cortar. En este caso. La técnica es igual. Hablar. 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 Y aquí. Hasta llevarlo aquí. ¿Va? Se ve muy fácil. Pero no. Tiene muchos detalles. Observen. No es por encima. Porque en el momento en que él note eso. Me va a cortar. No es. Querer agarrar. Tampoco. Estamos usando. Biomecánica. El hueso. El radio. No es redondo. Es triangulado. Entonces. Estoy buscando. Paralelamente. Un movimiento paralelo. Para mover el radio. Y aparte. Todo este paquete de músculos. Del antebrazo. Lleno de nervios. Abductores. Contractores. Extensores. De la mano. Lo estoy manipulando. Lo estoy haciendo. Que se mueva. Que se mueva de esta manera. El movimiento. Tiene que ser. Rápido. Puede ir acompañado. De un golpe. Hacer esto. Rápido. Pegarlo. Contra mi cuerpo. Y ahí. Seguir rotando. Hasta recibir la muñeca. Puedo seguir ahí. Con el codo. Por el otro lado. Para que lo vean. Aquí. Puedo al mismo tiempo. Uno y dos. Lo pego contra el cuerpo. Y roto. Para jalar. El paquete del músculo. Y de ahí me voy a la muñeca. Y de ahí. Hacer bantí. Y desalto. A ver más. Ponen el cuello. Y es. Un movimiento. Rápido aquí. De rotación. Y de pegarlo. Contra mi cuerpo. Contra mi costilla. Y ahí. Le voy a dar. Rotación. Hasta tomar la muñeca. Y de ahí sigo. Hasta derribar. O puedo. La otra opción militar. Es. Devolverlo. La opción civil. Es llevarlo hasta el piso. La opción militar. Es. De aquí. Tomar. Cortar. Observen como. Al hacer este movimiento. Vean como expone el cuello. Aunque él no quiera. Vean como expone el cuello. Al sentir esta presión. Por todos los nervios. Hasta el hombro. Hacen que exponga el cuello. Y eso nos permite. En una situación de vida o muerte. Pues. Devolverle el cuchillo. Bien. Otra opción. Es. Cuando. Por lo más fea de todas. Cuando lo toman de esta manera. Cuchillo en el cuello. No puedo salir para enfrente. No puedo salir para un lado. No puedo salir para acá. Algunos dirán. Dale un cabezazo. En cuanto le dé el cabezazo. Él va a cortar. Pégale con los. En cuanto él siente el golpe. Me va a cortar. El movimiento ahí. Vamos a hacer un poquito para atrás. En este caso es. Usar. Hablar. 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 Vamos a verlo en detalle. Con esta mano no puedo. Porque la ve. Esta mano no la ve. Entonces levanto. Y en cuanto toco. No es agarrar. No es rodear la mano. Porque en ese momento. Él me corta. En cuanto sienta esto. Es levantar. Y casi. Con la punta de los dedos. Tomar la mano. Y jalar. No hay nada que impila eso. El paquete muscular. No puede impedir que yo haga esto con su mano. Él no puede impedirlo. Lo que puede hacer es con toda su fuerza. Devolver el movimiento. Y es lo que voy a aprovechar. Es levantar rápidamente. Despego. Me va a dar dos dedos. Quizás tres. Es todo lo que necesito. Para hacer una rotación. Y bajarme de rodillas. Y él ya reaccionó. Y jaló la mano. Le ayudo. Le ayudo. Le ayudo a llevarse la mano. Y de ahí lo puedo derribar. Pero ella tiene un cuchillo. Metido en su abdomen. Observen bien. De aquí. Primero. Hablo. 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 Se paró. Inmediatamente. No me hago para enfrente. Me giro. Y hago una sentadilla. Pongo mi rodilla derecha. Directo. Hasta el piso. Y inmediatamente. Le devuelvo el golpe. Pongo el codo. Y va al suelo. Y me voy ahí. Partido de abajo. Una vez más. Me voy. Me voy. Hablo. Oye tranquilo. Vamos a la misma iglesia. ¿Qué te pasa? Se paró. Giro. Caigo. Devuelvo. De río. Me voy. Bien. Otra opción ya son los movimientos dinámicos. Y él ya ha decidido apuñalarme. Me quedo. Quiero. ¿Qué te pasa? Me quedo de ese lado. De aquí es inevitable que me quedo. Sueño muy fácil. Pero esto requiere entrenarlo, entrenarlo, entrenarlo con un compañero. Entrenarlo con un compañero alto, con un compañero bajito, con un compañero gordo, con un compañero delgado. Con alguien lento y con alguien rápido. Para tener todas las opciones. Esto no se adquiere viendo un video. ¿Sí o no? Aquí. Es rápido. Es salir de la línea de sangre. Y lo hago con la cadera. Mira. Con la cadera. Para. Ya en este caso. Mira. Uno. Uno. Tres. Damos un detalle. Es inevitable el ataque. Quiero ir con mi mano más cercana. Puedo empezar desde aquí. Pero debo resbalar hasta la muñeca. Y un firme agarre a la muñeca. Con la otra mano detengo el frente del puño. Y aprieto. Agarre muñeca y frente del puño. Gire la cadera. Pueden ver que estoy de al lado. Inmediatamente con todo mi peso me devuelvo. Y lo derribo. Ahí puedo. Devolverle el cuchillo. De nuevo. Viene. Quiero. Tomé. Tomé control. Me devuelvo con todo mi peso. Y de ahí. Pegadito al cuerpo. Voy rotando la muñeca. Hacia él. Y hacia afuera. En el camino puedo. Cortar. Que sería. La forma militar. De otra manera nada más. Lo desarmo. Unas patadas en las torcillas. Y me voy a ir rápidamente. De nuevo. Por este lado. Bien. Salgo. Tomo. Derribo. Corpo. Me voy. Bien. El otro método es el de picayelo. Muy común. Estos dos. Máquina de coser. Y picayelo. Se ve mucho en gente. Que comete un. Un crimen. Al calor de la discusión. O perdió la cabeza. O andan tomados o drogados. Esa es la forma. Del que no sabe usar un cuchillo. Como atacar. Si ven a alguien así. Te agarra el cuchillo así. De esta manera. Solamente lo he usado para picar hielo. Pero si topan con alguien. Que lo toma. Con el filo hacia afuera. Una posición atrás. Con esta guarda. Cuidado. Esta persona está entrenada. O fue ex militar. O llevó algún tipo de entrenamiento. Lo cual. Es muy raro encontrar a alguien. Con entrenamiento de artes marciales. Asaltando en la calle. Pero. Pueden haberlo visto en películas. Una persona. Que se pone en esta guardia. Cuidado. Sabe usar un cuchillo. Muy bien. Vamos a ver. La técnica. Del picayelo. Un. Aquí en el corazón. Si no me quito. Hasta ahí llegué. Vamos discutiendo acá. Llegué y me quito. Pongo. Directo. Corazón. Costillas. Cuello. Abdomen. Bócalo. ¿Listo? Salgo. Y voy a redirigir. Hacia él. Es lo mismo que vimos en otras técnicas de redirigir el ataque. También en este caso. No voy a detener. No voy a bloquear. Voy a redirigir. ¿Vale? Salgo y redirigo. ¿No? Uno. Vean la mano. En triángulo. Para poder abarcar con todos mis brazos la superficie de su brazo. Inmediatamente hacia abajo y hacia él. Ya sea en la pierna, en nuestra pierna, el abdomen. Pero él va a recibir su cuchillo de nuevo. ¿No? Salgo. Quito. Lo redirigo. Ahí ya nomás lo puedo bajar. Quito. Y me vuelvo. Toma la lenta. Quiero. Primero que nada. Y hago este movimiento. Para redirigir. Nunca tomo el cuchillo. Lo redirijo. Hacia él. A la pierna. O a la... Entre piernas. Hay otra técnica. Bien. Aquí sí detengo. Para golpear y hacer el cuadro. Y ahí suelta. O le rompo el brazo. Y lo voy a tomar el cabeza. Y va a golpear primero la base del cráneo contra el suelto. En este caso. Y en el golpe. Detengo. Pego. Y me voy. Y voy con esta mano a empujar. Y con esta mano voy a jalar. Y aquí voy a pasar la mano. Sobre el hidrato. Y hago el cuatro. Y ahí ya nomás aplico presión. Y va para abajo. Yo lo tengo dominado. Puedo hacer lo que suelte. O llevármelo al piso. Empezar a golpear. Entonces ya hace el cuatro. De nuevo. Un par. Así. Hay otra. Tiene el golpe. Detengo. Pero aquí voy a. Hacer lo que suelte. Van a decir. Ah, pero es que no tiene filo. Esto ya lo probé. Lo he probado ya veces con cuchillo, con filo. Y esto funciona. De hecho. Cuando entrenamos. Con el ex militar. Él no se andaba con cosas. Si no hay dolor no sirve. Y usamos un cuchillo con filo. Ahí vendría. Pego. Y lo que voy a hacer es poner mi brazo paralelo al de él. Y el cuchillo en el lomo contra mi brazo. De ahí tomo. Lo doy bueno. Y hace. Él mismo hace la palanca. Para soltar el cuchillo. ¿Verdad? Uno. Dos. Tres. Cuatro. De nuevo. Bien. Pego y detengo. Pongo paralelo. Es que tiene cuidado que no vaya a salir por el otro lado. Paralelo. Tomo. Y empiezo a la vuelta. Hasta que tu cuchillo sale de tus manos. Les voy a atacar muy de nuevo. Muy bien. Otra manera de ataque. Que vemos es. El tajo. Ahí. Normalmente. También les hacen que no los saben usar. Y empiezo a tirarnos. Tajo. Acá. Y no me quinto. Me pueden. Desventar. Me puede hacer que se vacíen las bíceps. En este caso. Vienen. Tengo que detenerlo aquí. Y aquí. Movimiento tiene que ser rápido. Y bien entrenado. A la cámara lenta. Cuando viene voy a detener aquí. Y voy a tomar por el otro lado. Para voltearle las manos. Ahí ya soltó. Tomo presión del hombro. Y observo cómo lo tengo. Empiezo a hablar. Ahí ya es doloroso. Ahí ya se va el piso. Pero no lo vamos a lograr. Nada más. Mirando el video. Esto tengo que. Practicarlo. Cuando me tire el golpe. Tengo que sacar el cuerpo. Completamente. Antes de que venga. Miren. Aquí. Saqué el cuerpo. Ya volteé la articulación del codo. Y tomé control de la mano. Para. Voltear la muñeca. Y tomar control del hombro. Llevarlo hasta el piso. Llevarlo hasta el piso. Normalmente. Eso sería. Lo más común. De cómo viene un ataque con cuchillo. En el. En el último tutorial. Vamos a ver. Cuchillo contra cuchillo. Digamos que llegué a mi casa. Hay un intruso adentro. Y trae un cuchillo. Entonces yo por instinto. Agarro el cebollero. Que tengo ahí. En la cocina. Y en ese momento. Me pregunto. ¿Qué hago? ¿Qué hago con el cebollero? Si nunca he usado un cuchillo. Más que para cortar verduras. O frutas. O carne. Entonces. De nada me sirve. El mejor cebollero del mundo. Si no sabemos. Cómo contrarrestar. Un ataque con cuchillo. Con otro cuchillo. Que en la calle. No vamos a traer un cuchillo. Pero hay ramas. Hay pedazos de metal. Hay. Este. Pedazos de madera. Que podemos usar muy bien. Como si fuera un cuchillo. Sabiendo usar. Un cuchillo. Como arma. Podemos usar cualquier cosa. Como arma. Una pluma. Una tarjeta de crédito. Los lentes. El. El. Cuaderno. Lo que traigamos a la mano. El celular incluso. Sabiéndolo usar. Pero. Para esto necesitamos. Entrenamiento. No hay otro. Bien. Cualquier comentario. Háganoslo llegar. Estamos a sus órdenes. Boulevard. Lázaro. Cárdenas. 26. 25. En Nuevo Mexical. Justo enfrente. Del espectacular. De FAMSA. Aquí estamos. Para atenderlo. Ahorita estamos. De 6 a 7. Nada más. Estamos de nuevo abriendo. Poco a poco. Recibiendo alumnos. Con sana distancia. Con todos los cuidados. En práctica de Karate. Aunque también damos algo de eso. Que están invitados. A acompañarnos. Visítenos. Estamos para servirles. Un saludo. Y el agradecimiento. A la diputada Alicia Noriega. Y a Luisa Cruz. Por la oportunidad. Por la invitación. De poder llevarles. Estos tutoriales. Hay mucho más. Pero. El tiempo es. El que nos traiciona. Espero. Que les haya gustado. Espero. Que lo practiquen. Ahorita que están en casa. Aprovechen. Pueden usar un cepillo. Cualquier cosa. Un peine. Como arma. Y practicarlo. Porque esto. Nunca sabemos. Cuando lo vamos a necesitar. Muchas gracias a todos. Coman bien. Comen mucha agua. Cuídense. Y practiquen.